Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la Burbuja del Español. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante, la verdad. Los acortamientos léxicos. ¿Queréis saber a qué me refiero? Pues entonces, quedaos aquí que ahora empezamos. ¿Qué son los acortamientos léxicos? Los acortamientos léxicos se producen cuando eliminamos de una palabra una sílaba o un fonema, que puede estar al principio de la palabra, dentro de la palabra o al final de la palabra. Cuando prácticamente acortamos la palabra. Y esto en muchas ocasiones se utiliza en la lengua coloquial y tiene diferentes matices. A veces matices un poquito cariñosos, afectuosos, otras veces incluso matices algo despectivos. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando acortamos la palabra no cambia la categoría gramatical de esta palabra. Por ejemplo, si antes era un adjetivo, ahora sigue siendo un adjetivo. La palabra universidad, que es un sustantivo, si la acortamos se convierte en uni, sigue siendo un sustantivo. Incluso algunos acortamientos han perdido su categoría, como decirlo, informal y han llegado a ser parte de la lengua española. Por ejemplo, la palabra cine o la palabra foto, cinematógrafo, acortada, se convierte en cine. Ahora los españoles no decimos cinematógrafo, decimos simplemente cine. Fotografía se ha convertido en foto. Lo mismo, han perdido esa categoría informal del principio para convertirse en una palabra completamente normal. De hecho, existen un montón de acortamientos que se han lexicalizado. Esto significa, como decíamos antes, que han pasado a formar parte de la lengua normal sin tener ninguna connotación coloquial. Otro ejemplo que seguro que conocéis es la palabra kilogramo, que, acortada, se ha convertido en la palabra kilo. Normalmente, los acortamientos, sobre todo los que hemos visto ahora, son sustantivos. Pero eso no significa que no haya algún adjetivo. También podemos acortar los adjetivos. Un ejemplo, la palabra divertido. En un registro un poquito más coloquial, podemos decir diver. ¿Qué diver? O la palabra por favor. En este caso, el acortamiento se convierte en porfa. Por favor no es un adjetivo claro, es un sintagma. También hay acortamientos de sintagmas. Y en muchas ocasiones, los acortamientos de los sintagmas se producen simplemente eliminando una parte que forma ese sintagma. Por ejemplo, el sintagma teléfono móvil, pues se ha acortado y ahora se dice simplemente móvil. Digo ahora porque es lo más común. De hecho, los acortamientos nacen también del uso que hacen de ellos las personas cuando hablan. Una cosa muy curiosa es que en ocasiones los acortamientos afectan a la posición del acento en la palabra. Por ejemplo, tenemos esta palabra, bolígrafo. Bolígrafo es una palabra esdrújula que tiene acento en la i. Pues su acortamiento boli ha perdido el acento en la i y ahora la fuerza de la palabra, la sílaba tónica está en la o, bo. Por eso, acortando la palabra bolígrafo, la sílaba tónica se ha movido de lugar. Sucede lo mismo con las palabras pelicula, peli. La sílaba tónica de pelicula es li y la sílaba tónica de peli es pe. O colegio, cole. La sílaba tónica de colegio es le y la sílaba tónica de su acortamiento cole es co. Bueno, si queremos clasificar los tipos de acortamientos, podemos decir que encontramos acortamientos tradicionales y acortamientos actuales. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, pues los acortamientos tradicionales, prácticamente los que acabamos de decir nosotros, suelen ser bisílabos, de dos sílabas. Mientras que los acortamientos actuales suelen tener tres sílabas. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte, utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. Un tipo de acortamiento tradicional es cuando eliminamos un sonido del final de la palabra. Como por ejemplo, colegio, donde hemos eliminado la parte final de la palabra y se ha convertido en cole. Esto que acabamos de hacer se llama apócope. Otro tipo de acortamiento tradicional es eliminar una parte del principio de la palabra. Si tenemos la palabra muchacha, podemos acortarla y decir chacha. En este caso, esto que acabamos de hacer se llama aféresis. Un ejemplo de acortamiento actual. Hemos dicho que suelen tener tres sílabas y además la característica de que la última vocal de la palabra, truncada, suele cambiar. Un ejemplo. Manifestación. Su acortamiento actual es manifa. Ha cambiado la última vocal de ese trocito de palabra que he mantenido. Se ha convertido en una a. Y en muchos casos, en los acortamientos actuales, aparece el sufijo ata. Este sufijo tiene, la verdad, connotaciones negativas y despectivas. Por ejemplo, se puede decir de la palabra drogadicto el acortamiento drogata. Siempre tiene valor y matiz despectivo. Los acortamientos en español son algo muy, muy, muy común. No solo en la jerga juvenil entre los jóvenes, sino en toda la lengua hablada. Por eso ahora te voy a leer algunos de los más importantes. Y los voy a escribir aquí para que esté bien claro. Bicicleta. Bici. Bisabuelo. Visa. Cumpleaños. Cumple. Mañana es mi cumple. Mentira. Discoteca. Disco. Fin de semana. Fin de. Introducción. Intro. Matemáticas. Mates. es peluquería, pelu, policía, poli, profesor, profe, tranquilo, tranqui. Bueno, tranqui que aquí hay muchas palabras pero existen un montón más y te voy a poner en la descripción del vídeo una lista mucho más detallada de todos los acortamientos que solemos utilizar los españoles al hablar para que tengas todo bien, bien, bien apuntado y bien claro. Tranqui, que ahora te lo dejo aquí debajo. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado esta clase de la burbuja del español sobre los acortamientos. Es algo muy interesante porque cuando vayas a España, si todavía no has ido, los vas a escuchar, la gente los usa continuamente. Es algo propio de la lengua hablada. Así que si quieres entenderte mejor con las personas y hablar como un verdadero nativo, utiliza estos acortamientos que son también muy útiles porque así termino de decir las cosas más rápido, ¿no? Es broma. Bueno, te voy a dejar en la descripción del vídeo la lista completa de todos los acortamientos, tanto los tradicionales como los actuales, que también hay muchos. Y también te voy a dejar el link para que veas alguna otra clase que te puede interesar. Por ejemplo, clases que tratan un poquito sobre el léxico o las expresiones coloquiales. Se trata de aprender a hablar como los verdaderos españoles. Así que no olvides visitar nuestra página web para ver todos los ejercicios y todo el contenido que tienes a tu disposición y síguenos en nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Nos vemos en la siguiente clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!